Música Suenale mariachi juvenil de Colombia Hola Laura, Daniela, buenas tardes Esto es con muchísimo cariño de parte de sus padres y hermanos Hoy, 11 de enero, queremos celebrar con ustedes su cumpleaños Somos el mariachi juvenil de Colombia ¡Vamos! Dígame que eres mucho como yo te quiero a ti Dígame que eres mucho como yo te quiero a ti Dígame que eres mucho como yo te quiero a ti ¡Señores! ¡Bravo! Bueno sí señor, a ver dónde están nuestras quinceañeras Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Entonces con cariño para ustedes, de parte de sus papás y de su hermano también Y bueno, vamos con el Happy Birthday con cariño Inicie así ¡Y arriba las balbas! ¡Bravo! 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 Tu quiero que te la sigan cumpliendo hasta el año sin ti Que Dios te mentira y que cumplas de muchos años Hoy que estás cumpliendo años que Dios te la bendiga No hay más Hoy vamos a cantar una canción Vamos a cantar una canción Vamos a decirles por amor Que los felicitamos Y que seguir cumpliendo muchos más Que las primeras tienen que cuidar Y de mi padre y de mi vida les faltará Y que los cumplan feliz muy feliz Que somos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz muy feliz Que somos todos en esta reunión Tus amistades tenemos aquí Vamos a regresar a la tristeza Petición de papá Petición de papá Petición de papá Petición de papá Felicitaciones Y de mi madre trae muchos más Y que la vida te cuide Y que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré ¡Ay que tú no me encuentran Con mi madre trae la pasión! Les deseo Mucha felicidad El aplauso muy bonito Los escuchen Seguimos con mi lina bonita Para ustedes con cariño Y vamos con esto hermoso Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser pares Quisieron tener un niño Luego les nace una niña Una linda la pasada Una linda la pasada Después se la tienen tanto Y hasta que un día me abrió Es mi niña marita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Que a la niña es preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi señorita Y cuando la llegué a querer Siempre aceptar a su opinión Este canto de la unión a mí Recordaré de su agua Con que al nacer fuera mío Por su ruido me he quedado Que al nacer fuera mío Con su ruido me he quedado ¡Oh, oh, oh! Que no creo que eso la lleve Que no voy a querer Ya sabes que siempre creer El aplauso bien bonito Por favor Así que la música Apaguen las bendiciones de la canción Con besitas Platicarlas para ustedes Dice así Y apaguen las bendiciones de la canción Y apaguen las bendiciones de la canción Y nos cuesta la consejera Que lo ve más bonita Que es el amor de felicidad En este tu día Que no vayan las bendiciones Que no vayan las bendiciones Le vuelan un abrazo Te dice Le vuelan un abrazo Le vuelan un abrazo ¡S ¡Cantar la copa! ¡Cantar la copa! ¡Cantar la escrib� La submit chase ¡Cantar la copa! Le$tt ¡Cantar la copa! ¡Cantar la copa! ¡Gantar la copa! ¡DonLE CEIS straitliche! ¡Vamos! Gracias a todos nuestros compañeros, para esta canción que viene a continuación y estrellada por nombre Al Llega Dorento. Gracias a todos nuestros compañeros, para esta canción que viene a continuación y estrellada por nombre Al Llega Dorento Gracias a todos nuestros compañeros, para esta canción que viene a continuación y estrellada por nombre Al Llega Dorento Gracias a todos nuestros compañeros, para esta canción que viene a continuación y estrellada por nombre Al Llega Dorento Gracias a todos nuestros compañeros, para esta canción que viene a continuación y estrellada por nombre Al Llega Dorento Gracias a todos nuestros compañeros, para esta canción que viene a continuación y estrellada por nombre Al Llega Dorento Gracias a todos nuestros compañeros, para esta canción que viene a continuación y estrellada por nombre Al Llega Dorento Gracias a todos nuestros compañeros, para esta canción que viene a continuación y estrellada por nombre Al Llega Dorento Gracias a todos nuestros compañeros, para esta canción que viene a continuación y estrellada por nombre Al Llega Dorento Gracias a todos nuestros compañeros, para esta canción que viene a continuación y estrellada por nombre Al Llega Dorento Hoy es un lindo día, fecha especial para ti Cumples 15 años mi niña, que los cumples muy feliz Solo te pido mi niña, que no olvides tu niñez Tampoco a estos viejitos, que a ti debieron crecer Y que si un día se enoja, que no puedas comprender Quiero que sepas mi niña, que lo hacemos por tu bien Hace mis años mi niña, nos alegras de nacer Hoy nos alegras a todos, que empiezas a ser mujer Y que tienes tantas cosas, tus huevos y tú brilles Y que esperabas ansiosa, tú ya querías crecer ¡Bien! 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 ¡Ey! 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 A ver... ¡Qué pasó aquí! A ver, comenzamos con Daniela y luego con la bachita ¡Ay! ¡Ey! Daniela ¡Ey! 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 El baile del perro, que lo vayan jugado 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 jugado, jugado jugado Bueno, nos va a acompañar con el mariachi, bien aprobado Va a elegir un mariachi de la cintura por detrás Venga a usar el canto por favor Va a elegir otro mariachi de la cintura por detrás Va a elegir otro mariachi de la cintura por detrás Venga a usar el canto por favor, que lo ponen también Una de ustedes se va a hacer con un mariachi y la otra se hace acá coquina, ¿ha visto? Excelente, acá de la cintura por detrás Comenzamos a la cuarta de cuatro Vamos a intentar hacer el zapateo mexicano que estamos debiendo, listo. Inicie, manechi, cuban y le colombian las palmas, pa, pa, pa. A ver qué pasó, chicas. Vamos a intentar hacer el manejo del perrito a continuación, listo. Inicie, manechi, cuban y le colombian las palmas, pa, pa. El baile del perro, que va a ir grabado, que va a ir grabado. El baile del perro, que va a ir grabado, que va a ir grabado. Que va a ir grabado, que va a ir grabado, que va a ir grabado. Y a mis días y a mis noches, yo me guardo, me despierto de mis sueños. Y cuando te digo, hey, hey. Y a mis días y a mis noches, yo me guardo, me despierto de mis sueños. Y cuando te digo, hey, hey. A ver, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Laura. Laura. ¡Cari! ¡Laura! El aplauso para ellas, que se escuche. Tanto más sensuales nuevamente, claro que sí. El aplauso bien bonito, claro que sí. Bueno, nos queda una última canción. Quiero contarles la explicación en especial que quieren escuchar. Temos 15 primaveras, no crezcas más. También tenemos por allí el camino de la vida. Hermoso cariño, como tu sangre en mi cuerpo. Para la mamá, aunque no sea el mes de mayo. Para el papá, mi querido Casparrabias. Para la familia, el camino a la vida. Damos un cariño. ¿Puotos de manera? No, no sé el camino. ¿Puotos de manera? ¿Puotos de manera? Esa es en la actual del grado que le hace el programa de... Ah, de verdad. Sí, de verdad, Garina. Sí. ¿Puotos de manera? Sí, sí, sí. Bueno, vamos con esto para ustedes dos, de repente, sus papitos y hermano con cariño y dices . ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!